Te apagas el motor, si no le importa. ¿Pero a dónde se dirigió? A la biblioteca nocturna, que no hemos hecho socios. A la biblioteca nocturna. Claro. ¿Y mi tío es policía, eh, agente? Mire, saqué los papeles que vamos a proceder a hacerle un control de la alcoholemia también, ¿vale? Vaya bajona, Guillo. Me van a meter toda la polla. Si es chiquísimo, cabrón. Ni ciego ni ciego, Guillo. Primo, mira, vamos a un montón de casos. Yo me subía en el truco para quitártelo del alcoholímetro. A ver. Mira, tú bebes ahora hierro de agua y te metes dos rayas de espigüena que yo te voy a poner. A más, siempre lo digo. Para mí, si son grandes, ponte dos hordas. ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos de todo! Mira, me sobra la droga porque vendemos droga y nos tomemos la droga. ¿Y qué? Esta es nuestra fiesta, cojones. No tenéis que venir a cortarnos rollo. Que sepa que voy a coger coche de todas maneras. Me pongo a los cojones. Ahora nos vamos a meter 17 rayas. Y tú no te vengas abajo, Guillo. Tú nunca te vengas abajo. ¡Viva la roda! ¡Viva la roda! ¡Viva la roda! ¡Viva la roda! ¡No me hacer destruirte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!